Las fábricas de afeitadoras no quieren que sepas este secreto. Bienvenidos a Remedios Caseros en Casa. En el video de hoy te diremos 3 trucos para que no tires las afeitadoras desechables nunca más. Antes de continuar, te invito a darle me gusta a este video, suscríbete al canal y presiona la campanita para que recibas todas las notificaciones a tiempo. Si eres nuevo en el canal, déjame un corazón y si eres parte de la familia, déjame una fruta y te dejaré un corazón. A todos nos pasa que después de usar una afeitadora dos o tres veces, acabamos tirándola a la basura. Incluso, gastamos mucho dinero comprando afeitadoras todos los meses. En el día de hoy, te enseñaré 3 trucos para que no la vuelvas a tirar. Truco número 1 Usando un pantalón, jean, frota la afeitadora contraria a las cuchillas por 30 segundos. Luego, dale la vuelta al pantalón y repite el proceso por 30 segundos más. Cuando termines, prueba la afeitadora en tu cuerpo y verás que está muy felosa y la puedes volver a usar de nuevo. Truco número 2 Coloca una afeitadora en agua caliente por un minuto, removiendo lentamente. No hay que decirle que está muy felosa. Usando un amor soporte para que se deshacer, y vas a matar sus cuentas con tus dedos. Pero recuerda, el proyecto de tu cuerpo y verás que está muy felices. like y verás que se puede hacer pero no es brice. A la venta de la edad 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 de la edad. En una vez, ¡sabes! Recuerda que eso! Para eso, no te Goldened. Oye que es necesario ir a la nueva edad. Te, lo que te darás un tonalón y de las frutas en la posición. Una vez pase el minuto, saca la afeitadora y prueba afeitándote y verás que está muy filosa y funciona de nuevo. Si te está gustando el video, ayuda a llegar a más personas dándole like a este video y compartiéndolo con otras personas. Truco número 3. Si tienes ropa con pelos o pelusas, las afeitadoras son excelentes removedoras de pelos y pelusas. Para esto, solo tienes que pasarla con sumo cuidado en las ropas con pelos y pelusas y verás como las pelusas se van removiendo fácilmente. Esta es una alternativa por si no tienes un rodillo quitapelusas. Si conoces otro truco con las afeitadoras, déjamelo saber en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco mucho y me gustaría que dejaras un emoji con la fruta que más te gusta. Así sabré que eres uno de los que llega hasta el final de los videos. No olvides suscribirte y compartir el video. Recuerda que es totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video y a continuación te dejo algunos videos que te podrían interesar. Dios te bendiga.